¡OLÍMPICA! O po niña, ¿cómo que teẫes esa boca? Ah, ¿dónde está calientado? ¡Páérate ahí! ¡OLÍMPICA! Aló ¡ hep гар antepartebeña! ¡Qué madre, te pate da! ¡Okay que tuvistehdobris la phr... Déjame tapar la taiz. ¡No te dejas tan Semarín, Héjame! Uy mamá, ¡por... ¡Uy, lávate esa boca hijá! ¡Ah! ¡Me estás colgando! ¡Pérate ahí! ¿Cuál es la maric*** que tienes tú, hombre? Señora, pero por favor, páseme a alguien que no le patee la boca a tanta mierda, por favor. ¿Qué mierda te vaya a pasar si este teléfono es mío? ¿Quién te voy a pasar? ¡No, es una que maric***! ¡Vaya, vaya a lavársela la boca de pronto que usted le llegue mucho! ¡Vaya a lavársela! Oiga, señora. Que como que tiene un cabrero muerto ahí, ¡vama! ¡Me estás colgando un cabrero! Bueno, ¿y cuál es la hijuep*** que tienes que hacer? ¡Oh, señora! Si así le patee la arriba, no quiere imaginármela abajo. Así te va a negar también el cabrero. ¡Oiga! ¿Cuál es la hijuep*** que tienes que hacer? ¡Te voy a regalar un diablo rojo! ¡Usted sí le patee esa boca! ¡Vaya, vaya al diablo rojo y métoselo entre el cabrero, maric***! ¡Te voy a regalar! ¡No tienes más nada que así! Yo me imagino que ese marido tuyo hace rato no te besa, carajo, si te matas. ¿Por qué están en la mañana con el olor a maric***? ¿De pronto es eso? Oiga, yo creo que los... ¡No, no saltan pendejos, mozatas, maric***! ¡Pérate ahí! ¡Oiga, maric***! ¡No tienes más nada que así! A ver, gracias, no tienes más nada que así. ¡Vaya a joder a atraparte, maric***! ¿Te imaginas que sobra una huesita de hielo y la mete en el congelador? ¡A maldita siguiente, mares un mo***! ¡Oiga, maric***! Sistema correo de voz Tendrá costo a partir de este momento ¡Ah! ¡Que me estás desviando la llamada! ¡Párate ahí! Te tengo el regalo de amor y amistad Un diablo rojo para que te lo echen en esa boca Que te vuelan mierda Yo también te tengo un regalo de amor y amistad Acá un chancolche de mor... Tengo la de mandingo aquí No la crepas que te metes entre el... ¡Ven a... ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien pica! ¡A la buena con la boca de mierda! Con el p*** por tigar es tuyo Yo creo que el del p*** por tigar es tuyo Es el hijo de p*** maricona joda ¡Que estoy trabajando! Tú la... ¡Uy! 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 ¡Oh! Lo sentí hasta acá, mi hermano ¡Oh! ¡Bien pica! Mira, triple hijo de p*** mal p*** Yo estoy ocupada ¿Qué más quieres que te diga? Usted es la feliz ganadora de un paquete de Listerine ¡Está huyendo, mami! ¡Mira, ve! ¡Mételo entre el p***! ¡Mételo entre el p***! ¡Ojo! ¡Aprovecha pa' que te laves esa boca ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡Bien pica! Mira, yo tengo acá una caja de... de... de chiclejada ¿Quiere que me la regalen? Oye, espérate, ahí ¡Déjame alejo un poquito! ¡Barajo! ¡A ti si te pate esa boca, hija! ¡Mami! Yo es Vistelio Acá tengo un... una caja de chiclejada y te la metes una por una por el p*** ¿Sabes una cosa? Te voy a echar el epa, mami ¡Te voy a echar el epa! ¡Ojo! ¡Bien pica! Eh, ¿tú no me van a dejar trabajar? Pues la p*** María es contigo Aló Aló, buenas tardes, señora La llamamos de la Oficina de Protección del Medio Ambiente ¿Cómo está usted? No me van a dejar trabajar Doña, quiero hacer una consulta Recibimos por acá una denuncia que usted está contaminando el ambiente con la boca Y el marido mío con el p*** ¡Se hace un p***, p***, se hace un p*** ¿No le provoca un trajito a Listerine? ¡Ojo, Listerine! Lo que necesita es un diablo rojo, ¿eh? ¡No, Listerine! ¡Que se va entre el p***! ¡Voy a girarte... ¡Hace duchitas entre el p***, marido! ¡Ah, que me están colgando! ¡Pérate ahí! Es que no me van a dejar trabajar que es una vaina tuya, oye ¡Ojo! Ya, mira, ya tengo tu número de teléfono y voy a... voy a llamar a la policía y te voy a echar a la policía porque me llevan todo lo que hay A propósito de... Yo le digo a la policía y te la voy a echar porque hay una sola maric***a al hijo de p*** que tienes conmigo ¿Cuál es el hijo de p***, maric***a? No, 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 a propósito de policía yo sé, señora, gente, vea, ella es A ver, ¿qué es lo que está pasando? Yo le llamo a la policía Tengo tu número y voy a llamar a la policía Señora, señora, señora Voy a llamar a la policía Señora, tengo aquí al señor que me está diciendo que usted tiene una contaminación en el barrio ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el hijo de p***, de veras? Dígale, dígale Dígale que el nuevo código Ya tengo tu número y voy a llamar a la policía Señora, yo soy la policía ¿Qué es lo que está pasando, señora? Le habla el agente Carlos Existe un nuevo código ¿Qué es el agente de mi que m***? Señora, por favor, respete le está hablando la autoridad ¡Ah, me está colgando! Espérate ahí ¡Oh, bien, p***! Oye, déjame trabajar, vale déjame trabajar que estoy ocupada ¡Qué maric***a! ¡Éntale, éntale, diablo rojo! ¡Éntale, diablo rojo! Sí, lo juro no metete tú entre el c***o maric***a ¡Mierda! ¡Ajate, déjame la rabia! ¡Oye, oye! ¿Qué? ¿Qué? Déjame la rabia que estoy botando el chupo bolímic estereo yo soy el king caíste ¡Ay, que voy a llorar! ¡Ay, que ven! ¡Botaste el chupo! ¡Caíste! ¡Tú puedes ser la próxima víctima del king! ¡Oh, my God! ¡Tú puedes ser la próxima víctima del king! ¡Si tu teléfono suena piénsalo dos veces! ¡Caíste, amigo de toro! ¡Porque puedes ser el king! ¡Votando el chupo! ¡En Olímpica Estéreo!